... ...consiste en la firma de unos convenios de colaboración marco entre el centro asociado de la UNED de la provincia de Jaén, Antelé de Vandelvira, y distintas asociaciones de aquí de la ciudad de Linaguer. La idea es que la UNED quiere aproximarse cada vez más al teñido social, de la sede donde tenemos implantación, y de la mano del ayuntamiento que está haciendo de mediador en este proceso de acercamiento a la ciudadanía, lo que estamos intentando es contactar con ellos para colaborar en actividades culturales y en actividades de todo tipo que se enmarquen dentro de esa colaboración, de ese ámbito de actuación que tiene la universidad como actividad cultural. ¿Qué colectivos más? Pues colectivos tenemos desde la Fundación Andrés Segovia, el Colectivo 28 de Febrero, el Colectivo de Mujeres Progresistas, la Asociación IMILFE y el Centro de Estudios Linalense. O sea, que yo creo que representan amplia y bastante a la ciudadanía de aquí de Linares. Hay un centro de asociación en la ciudad de Linares desde hace muchos años, que precisamente en un primer momento solamente daba estudios de curso de acceso a la universidad y desde hace un par de años tiene también una carrera universitaria, que es la Ciencia Jurídica de la Administración Pública. Entonces, queremos profundizar en esa vía y si es posible intentaremos implementar esos estudios aquí en la ciudad de Linares y sobre todo que cada día el Centro Asociado de la UNED pues se implante, se arraigue más en la ciudad linares. Queremos que la cultura de Linares nos perciba y nosotros seamos una parte activa de ese movimiento cultural. Pues nada, como decía Andrés, muy satisfecho por la firma de estos convenios de colaboración con las asociaciones, las entidades a las que él hacía mención, que me sumo a eso de que son absolutamente significativas y, bueno, un tejido social importante al que representa. El papel nuestro ha sido, como bien ha dicho Andrés, de mediadores, porque además, bueno, por las distintas, en mi caso, tanto por mi vínculo con el área de educación como con el área de cultura, pues tanto el CED, la Asociación Promoción Social 28 de febrero o el resto a las que el director hacía mención, pues bueno, creo que vamos a salir todos absolutamente favorecidos y fortalecidos de este convenio. La UNED, como bien decía, lleva muchos años asentada en nuestra ciudad, pero creo que es un buen momento para recordarlo y para hacerla más visible, que creo que eso es bueno para todos y, lógicamente, pues bueno, las ventajas que van a sacar de la firma de estos convenios, de estas asociaciones, pues no serán pocas, con lo cual creo que es una mañana bonita y un momento importante para uno y para otro. Yo creo que sí, de hecho, este tipo de situaciones ya se han producido en otras ciudades de la provincia, donde tenemos sede en Úbeda, en Alcalá de la Real, en Andújar y están dando un buen resultado. Es decir, ya se están plasmando resultados porque estamos visualizando esa colaboración en actividades concretas, colaborando intensamente en una programación que a veces es de las propias asociaciones en las cuales nosotros nos encardinamos o a veces son programación nuestra en la cual las asociaciones se encardinan. Yo creo que es una línea de trabajo que es bastante fructífera y espero que es de su fruta. Gracias. 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 Gracias.